estamos acá en gta y recuerden estamos grabando esto a 4k se va bonito todo el máximo está estas cosas del filtrado de msa y lo de abajo que se llama no sé qué cosa lo de acá que se llama en medicina eso consume mucho igual tenemos la densidad a tope de gente se ve muy bien también tenemos filtros pero los filtros postales no lo voy a desactivar pero como pueden ver se ve sin filtro con filtros y sin filtros y vacío un poquitito más apagadito este pelado siempre me van todos mis testigos a del de 2019 creo que la verdad es que haya mucha carga chazán creo que dijo hachazán uy casi va a ser a la que me grabó mira voy a estar esas eran nuevas cosas que hoy que fastidiar el pelado te lo juro es que ahora se graba a ver a las camarógrafo lo que también tiene el pantalón no a ver qué quieres que quieres no le volvió los esos vuelta de gráficos se van a volar los esos que le pegamos completas en la cabeza hola 8 este carro avanza muy rápido y todo tu carro va a ser mío es muy lindo su carro y no avanza también me maneja mejor que yo no se me escapó ya vaya se me tipo donde está la policía no es con jugo eh el carro mucho se balancea bro que le das un toque y a mi carro le falta brillo me falta como una lustradita pero es muy rápido quiero ese rojo perdón pero no creo jarte yo hay otro no sean ratas la cabana de dar a mi carro que me acaba de cambiar no han visto que pues rondamos entre los 40 y algo y 50 y algo fbs pero si quitas esta opción que obvio que esta opción se hace que el juego se vea muy guapo el ataque está influye mucho en fps también la gente que quiera saber ahora vamos a ir literalmente 60 como le va a caer al de la moto y al de carnal no le va a caer wow uff guacarrazo si yo los quiero creo que se que es la arma bro tienes pistola también es la policía mano es bien terca de ya que son tercos no se les puede hacer nada mira el crimen de cerrado por ejemplo coger mi carro tranquilo wow wow ay ¿qué es? ay no lo mató no fastidies e Maldito caro Me voy a volar con el policía, vamos a pasar a 1440p, 1440p, tenemos el MSS, acá solo lo voy a tener en 4, yo no lo voy a desactivar ni nada, envídate que se haga acá, me imagino que mejoran, yo lo voy a tener activa la verdad, son 140 FPS para que quiles más, no es un juego competitivo, pues si no lo quieres le bajas y ya está, lo voy a probar así yo, mucha neblina. ¿Han visto o no han visto? Ahí se le viste, ya que obediente eres, oh, 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 ah, acá está la policía delante mío. Metete al carro Franklin. here te das cuenta comas estúpido, ya le metieron un pala amillante ya pues es increíble franco pero por eso ponemos porque tú eres gil ahora nosotros otro carro bonito el miércoles cuando se rato muy doble chancada a la muerte de este muerto buenas físicas gta buenas físicas a puros carros antiguos me voy a prender un código para sacar un carro bueno el único que me hace es el turn look que es para pues para que me salgan las armas chetaditas bueno pues será el de acá hay otra vamos a pasar a 1080p igual con él pues el m punto no sé qué cosa que le responde hasta el 8 porque pueden ver bien vamos muy bien de gps 140 gps la sobra gráfica mucho tráfico a mucho tráfico había vamos vamos corran 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 ahora corran 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 abro sale de la pierna y se mueren no y obvio que en la pierna no sería morir se vayan quedaron solo tirados igual se mueren necesidades de la pierna si lo bueno con ustedes será ser policía pero esto es muerto como manejas así si no tengo a mi costado no no pero con mi salida ahora como están señores todo fino no no 8 es que a tratar ya entonces era momento de echarle turbo voy a perder se fueron mirar el avión se desapareció primera vez que se pone de noche en un testeo no testigo de noche a según voy a día me gusta más pero de noche se vería guapo en 4k por ya pasamos a revolución el máximo de fps es que pudiéramos llegar quizás sean 150 que no está mal me sigue sobrando casi la mitad de la gráfica y es un 30 por ciento de gráfica que no está mal me decían parkour mixer pero tu carro lata no maldito y se hizo de día bueno chicos espero que os haya gustado el testeo recuerda suscribirte a tu la y hasta luego